Hace algunos años te vimos por acá, tuvimos la suerte de verte en la ciudad de Santa Fe con el negrito Aguirre, me acuerdo, creo que la última vez que te tuvimos por aquí. Sí, exactamente, sí, fue cuando me invitó el negro. Bueno, hoy te convocamos Hilda para hablar de este maestro que se nos fue, pero con quien tuviste la suerte de compartir escenarios, grabaciones y bueno, tuyo que de conocerlo y de disfrutarlo. Y sí, fueron muchísimos años, no solamente de conocernos, sino que nos juntábamos siempre a hacer música y era realmente algo tan placentero y tan mágico lo que pasaba, porque él me sugería cosas con el bombo y él se adecuaba a lo que yo hacía según las travesuras que hacíamos yo en el piano y él contestaba. Era un diálogo, no era simplemente que me acompañaba, sino que era música compartida, totalmente compartida y sobre todo con una gran alegría, gran alegría. Pero, además, como ser humano, como persona tan especial, se hacía querer con todo el mundo, porque además tenía el sentido del humor que tenía, que era fantástico. Yo no puedo recordarlo sin sonreír, porque hemos compartido muchos relatos inolvidables y pienso, hace muchos años, cuando le hicimos el homenaje a los maestros del alma a Vitillo, pero creo que fue la primera vez que se le hacía un homenaje a uno de los ávalos, no al grupo, no a Adolfo, sino a alguien. Me decía, ¿y yo por qué? ¿Por qué quieren que vaya yo solo? Ya había estado Adolfo y habíamos hecho ya algún encuentro con los hermanos ávalos. Pero me decía, ¿y yo por qué solo? Le digo, porque vos sos el bombisto más importante que tenemos y es el que a raíz le indicó el bombo solo. Y estas cosas, yo siempre lo he dicho, no es de ahora, se había perdido un poco el arte del bombisto, lo que puede hacer una sola persona con un solo bombo, y no con una batería o con muchos bombos solo. Y tenía tal magia su ritmo, tenía una cosa tan, tan especial, porque él acompañaba las melodías y el carácter de lo que estaba acompañando se adecuaba inmediatamente. Era muy músico este Vitillo, muy, muy músico. Y por eso, yo siempre pensé y siempre lo dice y siempre lo llevé, él tenía la generosidad de venir, cada vez que podía, se aparecían los conciertos de los pianistas argentinos, que eran las que hacemos habitualmente todos los meses. Y él llegaba con el bombo sin decir nada, porque sabía que yo le iba a pedir que tocáramos juntos y esto era un placer para el público, para la gente y para nosotros. Porque la verdad es que lo pasábamos bárbaro cuando tocábamos juntos. Así que para mí Vitillo fue uno de los más grandes ejemplos de alguien que se aferró a una región, a un lenguaje del norte argentino único. Y que duró tantos años, aun cuando los hermanos ya no estaban, pero él siguió con una fortaleza, con una convicción y aparte con gran sabiduría. Por eso yo lo sentí mucho, mucho que se fuera. Está, está, pero era lindo tenerlo cerca. Era lindo, sin duda. ¿Me contás cuándo lo conociste? ¿Te acordás? Sí, no. ¿En los primeros momentos? De años, de años te puedo hablar de... No, década. En la década del 60, exactamente no te puedo decir. No, no, no me interesa el año exacto. Pero yo los escuché por primera vez cuando yo, sin saber que luego íbamos a ser tan cercanos, cuando yo estaba en Córdoba estudiando en la escuela secundaria, que cayeron los hermanos Sábalos a Córdoba. Y fue la primera vez que yo vi a los hermanos Sábalos en vivo, y ahí lo vi. Y después, muchos años después, bueno, ya, ya te contaba. ¿Y qué te generaron? Me imagino, obviamente, la fascinación por el piano, por Adolfo en el piano, ¿no? Y, este, no sé por qué él era... con ninguna otra persona de percusión. Yo siempre, este, viste que yo siempre he tocado sola. Pero tocar con alguien como él, con el, con la percusión de él, era una cosa muy diferente. Este, no me, no es que yo tocar con un, con una, con cualquier tipo de percusión me moleste, o no me guste. Este, no comparto, nunca compartí con nadie más que con él el placer, porque a mí me gusta, además. Yo toco el bombo, y a veces me dicen, te gusta más tocar el bombo que tocar el piano. Bueno, yo cada vez que puedo, los acompaño a mis, a los alumnos, los buenos, los colegas que tengo, y digo, déjenme a mí con el bombo, porque me encanta. Y lo que aprendí del bombo, lo aprendí viéndolo a él. Claro, 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 sin duda. Qué lindo fue que cuando, cuando le grabaron el disco, hace algunos años, ese, el disco de oro, folclore del 40, de 1940, donde, bueno, tantos músicos se sumaron a ese, a ese proyecto geográfico, entre ellos vos. Sí. Bueno, y Rally Barrio Nuevo, Juanjo Domínguez, Jaime Tó. Éramos, éramos muchos los que queríamos estar, bueno, a los que él invitó, y este, yo siempre tocaba, porque él, la chacarera que él más me gustaba acompañar, que es la 46, que nadie la toca, aparte. Es una, de una simplicidad increíble, pero es fantástica. Y, este, y en ese día, que nos juntamos, que estaban haciendo, justamente me dijo que, 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 que quieres tocar. Y yo digo, yo quisiera la 46, y si yo también. Así que, este, bueno, aparte de lo que él hacía en la samba, no lo hace nadie, porque yo soy fanática de la samba. Pero, la manera que él tenía de acompañar la samba es única. Claro, claro. Y, bueno, esa grabación, la 46, la vamos a escuchar ahora cuando cerremos la nota, preciosa. Inclusive, está, 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 está el relato de la, de la historia, del conocimiento. De la historia, de, porque se llamaba la 46, que yo no sabía. Sí, 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 sí. Y es muy, muy, muy precioso. Bueno, todo, como, como nacía ahí la música en la casa, digamos. Sí, sí, sí. En lo cotidiano, y se transformaban en una, en unas, en unas canciones que, en unas, en unas obras que terminaban siendo emblemáticas, digamos. Bueno, bueno, todo lo que hicieron, este, sobre todo, lo que hizo Adolfo, es, si no fuera por Adolfo Ávila, yo no hubiera sido nunca la pianista dedicada a la música nuestra como soy. Ni hablar. La verdad es así. Sí, porque no tenía ningún ejemplo ni nadie que me enseñara nada. Lo aprendí de escuchar los discos de ellos. Ni hablar, ni hablar. Y, y digo, y en este disco, qué lindo que es como se cruza también con, con músicos de, de otras generaciones, músicos que... Sí, porque era, era un tipo muy abierto, este, por ejemplo, de loco. Sí. Pero, no, Dirtillo en ese sentido, tenía un, un, este, una postura muy, muy de gran apertura y, por eso, tan querida por, querido por gente muy joven. Claro. Eh, por eso, escucharlo cruzándose en ese disco con, con Liliana Herrero, con... Sí, a él no le encantaba. Con el mal y digamos con... Sí, sí, tenía este ojo atento, pero hasta último momento ya, con tantos años encima, no dejaba de viajar ni de armarse las reuniones que tenían en la peña y lo que hacía, y siempre con gente joven. Exactamente, exactamente. Muy importante, porque ha transmitido el amor, el fervor y la pasión por la música nuestra. Este era un tipo que tenía esa facultad de llegarte de la manera más directa al medio del alma, ¿viste? Fantástico era eso, Bitillo. Fantástico, y afortunadamente quedó mucho, bueno, obviamente por todos estos últimos años de... Haciendo por todo el país, dando vueltas siempre con gente y... O sea, se pudo despedir de una forma maravillosa arriba del escenario y recibiendo el... Y la parte de los chistes y las cosas que contaba, y lo que sabía, y lo que sabía. Y quedaron unos documentales también preciosos que se pudieron hacer en estos últimos tiempos, así que también quedó mucho registro de él relatando, digamos. Por supuesto, sí, 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 sí. Y afortunadamente se hicieron esos registros. Sí, porque hay muchos músicos que nos encantaría poder escucharlos, que obviamente fallecieron antes... Sí, sí, sí. ...y no era tan fácil por ahí documentarlo, digamos. Sí, 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 sí. Hay una que eso, lamentablemente, no ha salido. Eso cuando nosotros hicimos en el 90, y creo que fue en el 96, el homenaje a los ábalos y después a Bitillo en particular, eso se filmó porque fue como una clase de bombo que él dio. Y eso quedó en la biblioteca del Centro Cultural San Martín, y no sé qué habrá sido de eso, pero eso es un documento barro. Hay que recuperarlo. Y sí, y sí. Hay que recuperarlo para que todo lo podamos... Y no depende de mí, yo he intentado, pero siempre en este hermoso país que tenemos siempre hay problemas para reconocer, valorar y... ¿Qué es eso? Es mi eterna lucha. Seguro, sí, lo sabemos, lo sabemos, y bueno, ojalá se pueda recuperar eso. Siempre me... luchando para... para continuar, o sea, para... ¿Qué sé yo? Sí, sí, sí. Lo que siempre digo, yo tengo... toda la gente con tantos con los que he trabajado y sigo trabajando, Siempre me dicen, tenés algo que nos hace contagiar. Será el amor tremendo que tengo hacia nuestra música y sobre todo la pasión, porque sin pasión no se puede hacer nada, ¿viste? Y eso es muy... eso, este... es muy difícil que en ciertas, digamos, círculos se lo reconozcan, ¿viste? A veces uno peca por demasiado eufórico, o por demasiado exigente, o por demasiado... No, siempre algo por demasiado, pero este... quizás hablo de más en este momento, pero es muy difícil mantener, sobre todo, este... en los músicos nuevos, en la gente nueva, y hacer un poco valorar un poco más lo que se tiene en todo el país, no solamente acá, digamos. Cuando hablo de acá, hablo del centro que os conozco a ellos. Sí, ni hablar. Pero el interior tiene una música, todas las provincias, con sus particularidades, que es lo que siempre he tratado de defender, ese regionalismo que es tan importante para una individualidad argentina, no es sola una, son muchas. Son muchas. Entonces eso, con eso lo hemos compartido mucho las charlas con Vitillo, lógicamente. Aunque él siempre estuvo dedicado a su región, lo cual me parece bárbaro. Claro, claro. Pero entendía muy bien, y lo decía además siempre, cuál era el rol que teníamos cada uno de los músicos que todavía estamos, los que sí estábamos, tratando de que no se pierda esta identidad musical de la Argentina, que es única. Seguro, el patrimonio sonoro de... No, es única, es única. Te digo que yo he tenido la suerte de andar mucho fuera de mi país, y fuera, y dentro de América, y siempre lo que me ha llamado la atención es la admiración que tienen los otros países de Latinoamérica por la música nuestra. Y acá no se le da tanto, tanto valor como se le da afuera. Y te digo, en Europa es una locura que provoca el folclore argentino afuera. Gracias.